mande el ayudante sólo para rosendo y a laura la tierra encima igual sabe el mundo que el mundo ruede hebreo de amor para cindy de campton está chaparretas de mi vida se llama el wish h no lo leo este no lo leo no lo voy a leer me llamas 595 7 para pati amez guay lupe de zamora michoacán o mar y ver a mar y ver a sólo por ahí sólo para maría y canta camila de jalisco hua lulco para chihuahua la familia pacheco salud dice para mi padre que para descanse confusión seguridad no dejan bailar quieren que la dejan bailar a mujeres por favor cálmense la seguridad hombre cálmense dejen bailar chihuahua y chihuahua y no la dejan bailar me la dejan ir no me muero no me tomo eso vamos a ver como le hacemos para que la dejen bailar hombre te amo súbeme contigo salud te lo ruego saludos que no pueden funcionar y morales bueno pues está vamos a seguir bailando pues si es que nos dejan la seguridad vete con el que usted mi nuevo amor en casa nueva cindy maribel de zacatecas la virgencita también a lo verde que es la que le eche palo verde 118 balazos despreciado vamos a la imagen voy a complacer por ahí con esto que pidieron se llama que el mundo red dice yo sé muy bien yo sé muy bien que no me quieres más sin embargo más sin embargo yo te amo con que te dejes que yo te quiera aunque tú no quieras que me interesa si tú me quieres sí o no yo lo que siento es un poquitito de sentimiento pero no lloro pero no lloro no tiene caso nada me gano con que me mires que estoy llorando si no me quieres yo con quererte soy muy feliz y mis amigos me aconsejan que ya te dejen que no seas tonto que no te quieres y yo les digo que no necesito que me lo digan con que te quieran que el mundo duele y al día que tú me digas que yo te deje te dejo y aunque me cueste toda la vida que importa que yo le sufra todos los días pero hasta que digas que yo te deje te deje esperar ese día hay cariño o no hay cariño o no hay cariño o no hay cariño y el día que tú me digas que yo te deje te deje no importa que yo le sufra todos los días pero hasta que digas que yo te deje será ese día y tus amigos me aconsejan que ya te deje que no seas tonto que no me quieres y yo les digo que no necesito que me lo digan con que te quieran que el mundo duele y el día que yo te deje te quiero sea y el día que te deje que te deje y el día que te deje te deje con que te deje te deje